Carla Martínez rompe en llanto y hace confesión en Despierta América Carla Martínez rompe en llanto y hace confesión La querida conductora mexicana Carla Martínez Es bastante transparente a la hora de estar dentro y fuera del estudio de televisión Pues es por esa razón que es muy querida por sus fanáticos Luego de muchos años de estar como una de las principales presentadoras del programa También ha adquirido una gran fama Son muchas las veces que Carla ha expresado sus sentimientos a través de Despierta América Famoso programa matutino de Univision Y esta vez no fue la excepción Pues la conductora mexicana no pudo contener las lágrimas al hablar de un tema delicado Son muchas las veces que la presentadora ha revelado que Despierta América es como su segunda familia Pues está agradecida de que le hayan dado la oportunidad de crecer tanto y lo ha agradecido públicamente Amo Despierta América Despertar a la gente con alegría y buena energía es una gran bendición Además el horario me ha permitido ser mamá Soy muy feliz en mi trabajo Compartió recientemente Por ende, sintiéndose completamente en confianza con sus compañeros y con los televidentes que sintonizan día con día el programa Carla también ha tenido sus momentos muy sentimentales Durante el programa en vivo Los conductores se encontraban abordando el tema de los niños migrantes en un albergue de Reynoso En donde se busca que con esta iniciativa Son menos niños los que sufran por estar en una situación de calle Sin embargo este ha sobrepasado el límite y buscan ampliarlo El reportaje que fue completamente en directo se llevó a cabo por la reportera Paola Gutiérrez Quien habló sobre este tema en directo con los conductores del programa Por lo que a Carla Martínez le dio un sentimiento profundo y expresó su dolor ante la situación Luego de escuchar diversos testimonios de los niños los cuales Hablaron de lo difícil que es vivir esta situación Carla expresó Perdónenme, pero tengo el corazón desgarrado Dijo sin poder contener las lágrimas en pleno programa en directo Me da mucha tristeza escuchar que un niño se convierte en adulto Me da mucha tristeza escuchar que llega cansado Ningún niño merece eso Me da mucha tristeza Expresó la conductora a través del programa Expresando a través de la pantalla la difícil situación que se vive día con día Hemos llegado al final Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!